Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Han pasado tres años desde que nos casamos y nos convertimos en el señor y la señora Dabe y Mali Jacobs. Si le preguntaras a cualquiera de nosotros sobre nuestro matrimonio, escucharías historias ligeramente diferentes sobre el estado de nuestra unión. Mali diría que el sexo era fantástico, la amistad y el amor entre nosotros eran muy fuertes, y que no podía imaginar un mejor esposo. Sin embargo, en su opinión, el principal problema era la falta de dinero. Y desafortunadamente, ella no veía un camino para tener lo que realmente quería en la vida. Verás, Mali creció en la pobreza. Tan pobre que su familia ni siquiera podía permitirse una buena comida ocasional. Tan pobre que toda su ropa era cocida por su madre o comprada en una tienda de segunda mano. Tan pobre que no podía permitirse una bicicleta cuando era joven, ni ir al cine, participar en clubes después de la escuela o salir con amigos los fines de semana. En resumen, constantemente se sentía frustrada por su falta de dinero para gastos personales y estaba celosa de sus compañeros de clase, que siempre parecían obtener todo lo que querían. Mali juró que un día tendría todas las cosas buenas de la vida y nunca le faltaría nada. En su último año de secundaria, me conoció a mí, el estable y viejo Dave. Yo tenía dinero, o al menos mis padres lo tenían. Vivíamos en una buena zona, teníamos buenos coches. Y yo siempre vestía casualmente, pero con ropa de calidad. Pero, por todo lo que Mali podía ver, y por mi actitud, ella veía que simplemente no me importaba el dinero. Le aseguré que no había notado que ella vestía ropa de segunda mano. Le juré que veía en ella a la chica más hermosa y elegante de la escuela. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que ella no estaba segura de que yo sería el hombre que podría sacarla de la pobreza. Pero después de un tiempo, eso no parecía importar. Ella se enamoró de mi personalidad, me consideraba fuerte y guapo, y le gustaba lo que yo le hacía bajo las sábanas. Así que, a pesar de sus preocupaciones sobre si podríamos alcanzar la riqueza y vivir algún día la vida de clase alta que ella deseaba, se enamoró de mí y aceptó mi propuesta de matrimonio, que hice de rodillas. El día que terminamos nuestros cursos en la universidad local, Mali recibió su certificado de asistente legal, con la esperanza de que le proporcionara un ingreso suficiente y estable. Y aunque no la haría rica, al menos podría comprar ropa decente, ir a clubes y bares, y pasar algunas noches en un buen restaurante. Decidí que me convertiría en fisioterapeuta, estudiando masaje y ejercicios de terapia ocupacional para ayudar a las personas que sufren de dolor muscular o se recuperan de cirugías o lesiones. Nunca me haría rico, pero me gustaba interactuar con la gente. Me gustaba este trabajo y los sentimientos que me hacía sentir al ayudar a las personas a liberarse del dolor y el sufrimiento. Tampoco quería trabajar sentado en un escritorio todo el día. ¿Qué podría ser más aburrido? Me di cuenta de que esto no nos haría ricos. Y sabía que Mali estaba muy molesta por no poder vivir la vida de clase alta en los suburbios. Pero realmente me gustaba nuestra vida actual, amaba nuestra vida sexual y el hecho de que nos divertíamos mucho juntos, sin importar lo que hiciéramos. También sabía algo que Mali no sabía. Mis abuelos eran muy ricos. Y cuando murieron, dejaron a mis padres la suma de 15 millones de dólares. Esta cantidad estaba en un fondo fiduciario que podían usar hasta que murieran, después de lo cual el fondo pasaría a mí. Mi padre murió de un ataque al corazón hace dos años, y mi madre no se ha sentido muy bien desde su muerte. Los últimos años han sido difíciles, pero aún lo amaba y lo extrañaba cuando se fue. Mi madre no tenía ningún interés en el fondo fiduciario. Y, de hecho, tanto ella como yo creíamos que el dinero era un veneno para la vida. Mis padres tenían un vínculo tan fuerte y una vida amorosa juntos. Y luego mis abuelos murieron, y el dinero fue para mi padre. Lo cambió completamente, y no para mejor. Renunció a su trabajo, comenzó a beber y a salir de fiesta, compró coches rápidos y gastó grandes cantidades de dinero en apuestas y otros entretenimientos. Supongo que también podría haber estado viendo a alguien, pero nunca lo supe con certeza, y nunca le pregunté a mi mamá al respecto. Su nuevo estilo de vida comenzó a destruir su matrimonio, así como su cuerpo. Durante dos años, bebió y salió de fiesta, lo que llevó a terribles condiciones de salud. Y el golpe final y fatal fue un ataque cardíaco masivo en un casino de Las Vegas. Tanto mi madre como yo vimos como el dinero había arruinado su vida. Ninguna de las dos reprimente queríamos tener nada que ver con una vida de lujo y tentación. Solo queríamos mantener nuestras vidas como eran cuando éramos una familia feliz. Antes de que papá cediera a la tentación que el dinero ilimitado podía traer. Después de su muerte, me impuse la regla de ver a mi madre al menos una vez cada dos semanas e intenté interesarla en actividades fuera de casa, viajes y trabajo de caridad. Básicamente cualquier cosa para sacarla de su depresión por la muerte de papá. Pero ella me dijo que lo dejara en paz. Su vida ahora se trataba de amigos, la iglesia y yo. Y me recordó que fue el dinero lo que destruyó a mi padre. No le conté a Mali sobre el fideicomiso, sabiendo que ella estaba demasiado interesada en el dinero y las propiedades. No quería que empezara a comprar cosas a crédito o que deseara la muerte de mi madre o que pasara todo su tiempo pensando y esperando riquezas, el futuro y ignorando lo que tenemos ahora en nuestra vida amorosa diaria. Además, espero que pasen muchos años antes de que mi madre muera y Mali no tendrá ninguna razón para esperar tener mucho dinero y ver cómo su posible codicia entra en juego y cambie nuestra relación o la altere aún más sobre nuestra relación actual. Vi que mi madre estaba sola y deprimida y finalmente entendí por qué cuando me dijo que le habían diagnosticado cáncer de mama y su futuro no estaba garantizado. Pero ella realmente minimizó la seriedad potencial de esto y yo no le di mucha importancia. No me dijo que podría no vivir mucho tiempo porque no quería que yo estuviera constantemente atendiéndola cuando apenas estaba rehaciendo mi vida con lo que ella llamaba mi linda esposa joven. Al final, mamá sentía que los médicos realmente no podían predecir ni decirle nada específico y pensaba que probablemente viviría muchos más años. Los médicos creían que habían encontrado el cáncer a través de una tumorectomía y radiación y no le indicaron que su final estuviera cerca, aunque un médico dijo que varios de sus ganglios linfáticos resultaron ser cancerosos. Así que necesitaba ser monitoreada de cerca por cualquier cambio en su salud o cualquier bulto que notara. Al acercarnos a nuestro quinto año de matrimonio, estaba completamente contento y feliz con nuestra vida. Y aunque Mali me amaba mucho y estaba contenta a diario y el sexo era fantástico ya que hacíamos el amor cuatro o cinco veces por semana, sabía que también anhelaba el día que podría llegar pronto, cuando pudiera sentirse rica y no preocuparse por el dinero o el trabajo y tener algunas de las cosas que siempre había deseado. Cuando era más joven, Mali intentó mejorar su estatus en el trabajo en un intento de obtener un ascenso y mejorar su salario y beneficios. Trabajaba para un bufete de abogados muy respetado y solicitado que se especializaba en derecho de familia y divorcios, así como en bienes raíces e impuestos. El fundador del bufete, Jai Satter, era un hombre calvo y algo rechoncho de 51 años que fundó el bufete hace 25 años y lo convirtió en el bufete con mayor facturación de la región. Trabajó duro durante años y descuidó su vida personal, nunca casándose ni teniendo hijos o descendencia que consumieran su tiempo. La asistente personal de Satter se estaba jubilando, así que publicó vacantes internamente para varios asistentes legales del bufete para que tuvieran la primera oportunidad de obtener ese ascenso antes de buscar candidatos externos. Mali fue su tercera y última entrevista para el puesto y me contó lo emocionada que estaba por la oportunidad. Dave, será un aumento del 20% de inmediato y la posibilidad de un bono del 10% a fin de año. Sé que serán más horas e incluso algo de trabajo los fines de semana, pero realmente no puedo dejar pasar la oportunidad de un aumento. ¿Te importa si me esfuerzo por esto? Por supuesto, Mali, eres libre de hacer lo que sea mejor para tu carrera. Nada dura para siempre, y si no funciona, siempre puedes encontrar otra cosa. Pero si aguantas un año o dos, se verá genial en tu currículum y se convertirá en un trampolín Asia. Más. El día de la entrevista, Mali se vistió de manera casual, pero dejó una fuerte insinuación de la increíble sensualidad y atractivo que se escondía justo debajo de la superficie de su atuendo de negocios. Llevaba medias con costura FFM y tacones altos sexys y cruzaba y descruzaba las piernas. Durante la entrevista, dejó los dos primeros botones de su blusa desabrochados para que, si se inclinaba hacia adelante para hacer un punto o compartir una risa, su amplio escote pudiera asomarse por debajo de la blusa, insinuando los magníficos senos ocultos bajo la tela de seda. High Satter no se lo perdió. Aunque quería asegurarse de tener una candidata calificada, creía que merecía ser recompensado por su arduo trabajo con una asistente joven y guapa que pasaría mucho tiempo con él. Mali tenía las cualificaciones, pero más que eso, cuando salió de la entrevista y él vio su trasero perfecto moverse mientras entraba y salía por la puerta, fue en ese momento cuando decidió que ella era la elegida. Mali regresó a casa extremadamente emocionada, habiendo sido informada justo antes de salir de la oficina de que había obtenido el puesto. La llamaron a la oficina del señor Satter y él le dijo, Mali, estuviste excelente en tu entrevista y tu trabajo aquí siempre ha sido excelente. Me gustaría ofrecerte el puesto, pero ten en cuenta que habrá muchas noches largas y algunos fines de semana en los que trabajarás muy de cerca conmigo. ¿Crees que tu vida personal permitirá esto, sin excepción? Oh, sí, señor Satter. No tengo hijos, y mi esposo también trabaja a menudo por las noches, viendo a clientes después del trabajo para masajes y terapia física. Esto será muy bueno para mí, y estoy muy agradecida. Señor Satter, no le decepcionaré. Bien. Pero, Mali, llámame Jai. Trabajaremos juntos muy de cerca, y prefiero una relación informal y abierta con mi asistente. Siéntete libre de hablarme de cualquier cosa, y yo haré lo mismo. Cuando Mali cruzó la puerta de la casa, me llamó, me dijo que había conseguido un trabajo y, con una voz ronca, me pidió que me sentara en el sofá. Me miró con una emoción y alegría increíbles por haber conseguido el trabajo y me dijo que quería que celebrara con ella. Para ello, se puso frente a mí y comenzó a girar lentamente y a bailar un poco, quitándose la ropa, quedando frente a mí solo con medias y tacones altos. Estaba fascinado, y me gustaba cuando Mali se ponía en este estado de ánimo, así que no iba a discutir. A medida que pasaban las semanas y Mali se sumergía en su trabajo, me decía lo increíblemente inteligente y observador que era su jefe, Jai. Me contaba cómo vestía con los trajes más elegantes de Brox Brothers, cómo usaba uno de tres relojes Rolex diferentes cada día y cómo sus zapatos costaban más que diez de sus atuendos combinados. Decía que era divertido, elocuente y la trataba como si fuera la asistente personal más inteligente y capaz que jamás había tenido. Nada de esto me molestaba porque tenía confianza en nuestro matrimonio y confiaba en mi esposa. Además, me dijo que él era un hombre calvo y con sobrepeso de 51 años, así que no parecía ser mucha competencia. Al menos, no me molestó al principio. Pero después de un mes, pronto dejó de hablar de Jai y de su trabajo. Cuando empezaba a hablar de su día, evitaba el contacto visual, simplemente asentía y decía que el trabajo estaba bien y luego cambiaba rápidamente de tema. Mali empezaba a trabajar más tarde cada noche y pronto no llegaba a casa hasta las 8 p.m. tres o cuatro días a la semana. Decidí preguntarle qué pasaba. Mali, ¿qué te está pasando? Llegas tarde a casa, te duchas por la noche, aunque ya te has duchado por la mañana y luego prácticamente me destrozas con nuestro hacer el amor. Nunca quieres hablar del trabajo, pero casi siempre trabajas hasta tarde y no puedes decirme qué estás haciendo que te ocupa tanto tiempo. Si no supiera cuánto me amas, pensaría que tal vez estás teniendo una aventura. Davi, ni siquiera digas eso. Sabes cuánto te amo y simplemente no puedo tener suficiente de ti. Me aseguro de Ducharme para lavar el sudor y la suciedad del día de trabajo. Realmente no tengo mucho que decir sobre el trabajo. Solo dicto, escribo documentos y notas y emito facturas a mi jefe. Tiene tantas reuniones durante el día que finalmente puede sentarse y empezar a trabajar después de que la mayoría de los demás empleados lo han dejado en paz. ¿Recuerdas cuando conseguí el trabajo? Él me dijo y yo te dije que habría mucho trabajo hasta tarde y ahora ambos entendemos exactamente lo que quería decir. Ella apartó la mirada y parecía incapaz de mirarme a los ojos mientras me contaba todo esto. Y por primera vez, pensé que todo estaba mal. Pero decidí que esta no sería el final de la conversación. Así que simplemente la interrumpí y decidí que estaría más atento de lo habitual a lo que estaba pasando. Usualmente, yo era el primero en levantarme y salir de casa por la mañana, dado que muchos de mis clientes querían masajes o terapia física antes de ir al trabajo. Así que la mayoría de las mañanas yo estaba fuera antes de que Mali se duchara y saliera de casa. Era la rutina diaria habitual, pero hoy no tenía nada urgente que hacer. Así que estaba tomando café y leyendo el periódico cuando escuché el teléfono sonar arriba. No era el tono de llamada habitual de Mali y ciertamente no era el mío. Caminé silenciosamente hasta la parte superior de las escaleras y escuché su conversación mientras contestaba el teléfono y decía, Oh, hola, hi. ¿Cómo está mi maravilloso jefe hoy? No pude escuchar el resto de la conversación, pero la escuché reírse de lo que su jefe le decía. Luego la escuché decir, Sí, hi, yo también te he extrañado. Y no puedo esperar para descubrir qué sorpresa tienes para mí cuando llegue allí. Ahora, cariño, déjame meterme en la ducha y prepararme para el trabajo y te veré pronto. ¿Dijo cariño? ¿Qué diablo significa esto? ¿Quién llama cariño a su jefe? ¿Y qué sorpresa tenía su jefe para ella? ¿Y qué tipo de tono de llamada escuché cuando escuché que se encendía la ducha? Subí las escaleras y vi que su bolso estaba en la cama. Y dentro vi un iPhone nuevo, el último modelo. Estos artículos cuestan casi mil pesos y definitivamente no lo compró ella misma. Además, no estaba conectado a nuestro contrato de veraíce no hubiera visto las facturas. Intenté desbloquear el teléfono para ver los mensajes de texto o las llamadas entrantes y salientes, pero estaba protegido por una contraseña y ninguna de las contraseñas obvias como fecha de nacimiento o aniversario funcionó. Mientras volvía a poner el teléfono, también noté una pequeña caja de joyas en su bolso y cuando miré adentro, casi me caigo. Había dos aretes con diamantes de un quilate de Cartier y no podía imaginar lo caros que podían ser. Pero sabía con certeza que Mali nunca podría permitírselos. Ahora estaba realmente confundido y empezando a enojarme. Bajé rápidamente y me senté en silencio en la cocina esperando a que Mali se arreglara y bajara. Ella debió pensar que ya me había ido. Y cuando bajó las escaleras, tuve otra gran sorpresa. Estaba vestida demasiado sexy para el trabajo, con un escote que dejaba ver su pecho cuando se inclinaba. También llevaba medias con una costura en la parte trasera, y cuando se inclinó un poco para limpiar algo de la punta de sus tacones de cuatro pulgadas, pude ver la parte superior de encaje negro de las medias. Ella pensó que me había ido. Y cuando se dio la vuelta y me vio mirándola en silencio desde la cocina, suspiró. Oh Dios, Davi, me asustaste, dijo, sonrojándose y tratando rápidamente de esconder sus piernas detrás de la isla de la cocina. ¿Qué haces aquí? Pensé que ya te habías ido al trabajo. Es obvio, dije mientras caminaba alrededor de la isla, agarraba su mano y la giraba en círculo. ¿Vas a trabajar o a un club buscando algún galán? Dije esto sarcásticamente. ¿Cómo puedes pensar en ir a trabajar vestida así? Y por cierto, ¿de dónde es este atuendo? Esos son zapatos de 500 pesos y ese vestido y medias probablemente costaron mil pesos. También quiero saber qué pasa con el nuevo celular y los aretes de diamantes en tu bolso. ¿Qué diablos, Mali? ¿Estás robando estas cosas o estás durmiendo con alguien? Mali me miró y comenzó a llorar. Rápidamente se giró y fue al salón. Davi, por favor déjame explicar. Esto no es verdad en absoluto. Mi amor es solo para ti, para nadie más. ¿Entonces me estás diciendo que estás durmiendo con alguien más, pero no estás enamorada de ellos? Davi, no, no dije eso. No pongas palabras en mi boca. Puedo explicarlo. Te escucho. Pero te advierto, si me mientes, me voy de aquí. Davi, no es lo que piensas. No te lo dije porque sabía que te enojarías y pensarías mal. Son todos bonos relacionados con el trabajo de mi jefe. Me dio un teléfono y lo conectó a su teléfono de la oficina para que pueda contactarme en cualquier momento que lo necesite y que nuestras llamadas permanezcan confidenciales y protegidas por contraseña. Los aretes fueron un regalo por trabajar tantas horas y ser tan buena en mi trabajo. Dijo que no podía replmente cambiar mi salario o darme un bono en efectivo a través de la empresa, así que me compró aretes. También me compró varios atuendos y dijo que quería que me viera de cierta manera en el trabajo y me pidió que los usara. Ella me miró con cautela, viendo que replmente no lo creía. Oh, por favor, Davi, tienes que creerme. No significa nada. Solo estoy tratando de hacer un buen trabajo y mantenerme en su buena consideración para poder obtener un aumento y ascender en la empresa. Davi, sabes que eres el único hombre al que amo. High Satter no puede compararse de ninguna manera. La miré con dolor, lastimado y con lágrimas en los ojos, y le dije, creo que esta es la primera vez que replmente me mientes. Mali, creo que estás durmiendo con tu jefe y él te está dando regalos y lujos, cosas que nunca podrías permitirte, como una forma de meterse en tus pantalones. Supongo que por eso vas directo a la ducha después del trabajo. ¿Y desde cuándo llamas a tu jefe, cariño, y le dices que no puedes esperar a verlo? Mali se sonrojó y se quedó helada, pero la interrumpí y le dije, Mali, antes de que me cuentes más mentiras, escuché tu conversación telefónica esta mañana, así que ni siquiera intentes mentir sobre eso. Me voy. Y cuando regrese, más te vale ser honesta conmigo sobre lo que está pasando. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta cuando Mali corrió tras de mí, gritando, Dios, no, Davi, no es lo que piensas. Por favor, vuelve y déjame explicar. Por favor. Solo te amo a ti. Oh Dios, no. Déjame demostrarte. Corrió hacia mí y se arrodilló, tratando de bajar mi cremallera, diciendo, eres mi único amor y te mostraré cuánto te amo. La miré con disgusto, aparté su mano y grité, adiós, Mali. Y luego salí por la puerta. ¿Qué demonios pensaba que esto resolvería? No sabía a dónde iba, pero subí al auto y mientras me alejaba, vi a Mali en el espejo retrovisor, gritando para que volviera. Llorando y gritando que me amaba. No podía lidiar con ella en ese momento y estaba bastante seguro de que me estaba mintiendo. Necesitaba tiempo para pensar. Pronto me encontré en la casa de mi madre. Vivía a solo 30 minutos y en cierto modo me culpaba por no visitarla más a menudo. La llamaba todas las semanas, pero la visitaba tal vez una vez al mes. Me justificaba diciendo que la vida es ocupada, absorbida en el trabajo rutinario, los asuntos del hogar, la esposa. Sí, mi esposa. Pensar en esto trajo el tema de Mali de nuevo al frente. No estaba seguro de si me estaba engañando, pero ¿qué tipo de jefe regalaría miles de dólares en joyas, ropa y un teléfono si no obtenía algo a cambio? E incluso si Mali no se había acostado con él todavía, sus acciones eran completamente inapropiadas para cualquier relación jefe-empleado. Si aún no se había convertido en sexo, definitivamente esa era su intención y cuánto tiempo tomaría, especialmente dado el deseo de Mali por las cosas más caras y mejores de la vida. Puse todos estos pensamientos a un lado cuando llegué a la casa de mi madre. La casa estaba en silencio cuando entré, así que llamé, mamá, ¿estás ahí? Entré en la sala y vi a mi madre tumbada en el sofá con un balde en el suelo junto a ella. Se volvió hacia mí y vi el dolor en sus ojos. Se veía muy pálida y enferma. Intentó levantarse a una posición sentada, pero fue en vano. Había lágrimas en sus ojos mientras se recostaba de nuevo en la almohada en el sofá y tomaba una respiración superficial. Oh, Davi, me sorprendiste. No quería que me vieras así. Mamá, ¿qué pasó? ¿Tienes gripe? ¿Has visto al doctor? ¿Qué puedo conseguirte? Mamá, háblame. ¿Qué pasa? Davi, relájate. Estoy bien. Me da un poco de vergüenza no haberte lo dicho en tus llamadas de las últimas semanas, pero estoy recibiendo quimioterapia otra vez. Es solo el efecto secundario. Ahora recibo quimioterapia todos los lunes y así son los días. De martes a jueves. Así que no, no estoy enferma. Excepto por el cáncer, claro. Ha vuelto y están tratando de vencerlo otra vez. Oh, no. Demonios. ¿Qué dice el doctor, mamá? Bueno, Davi, no dice mucho, pero si lees entre líneas, no es muy optimista. La semana que viene réplemente voy a insistir en que me diga la verdad en mi cita, porque si esta quimioterapia no funciona, no quiero seguir pasando por esto. Si mis días están contados, quiero que sean lo suficientemente buenos como para poder salir, jardinear, ver amigos, no estar acostada en el sofá y sufrir. Oh, demonios. Mamá, lo siento mucho. Tienes que vencer esto. Mamá, no puedo perderte. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Cuándo es la próxima cita? Iré contigo. Davi, tienes tu propia vida, así que no te preocupes ni pierdas tu tiempo conmigo. Tienes una joven y hermosa esposa y una carrera que resolver. Estaré bien, mamá. Eres una parte importante de mi vida, así que estar contigo y ayudarte es cuidar de mi propia vida. Además, no estoy seguro de mi joven y hermosa esposa de que réplemente sea mía. La pillé diciendo que tiene más de 10 mil pesos en regalos y cosas que ha recibido de su jefe recientemente. Me dice que no pasa nada y que él le da bonificaciones y cosas materiales como recompensa por el buen trabajo y las horas extras que pone, pero no lo creo. Creo que me está mintiendo y necesito averiguar qué está pasando réplemente. La dejé esta mañana enojado y vine aquí a verte. No, Davi, no puedo creerlo. Ella te ama más de lo que cualquier mujer podría amar a un hombre. No puedo creer que te engañe. Mamá, a Mali le encantan y ansía las cosas materiales. Siempre has sido pobre. Creció pobre y siempre se ha sentido resentida y decepcionada de no tener las cosas buenas en la vida. Creo que se está engañando pensando que, para ser réplemente feliz, necesitas tener dinero y rodearte de la mejor ropa, las mejores joyas, la mejor casa y coche. Bueno, sabemos cómo terminó eso para papá. Creo que nunca se ha sentido segura en su vida. Tal vez es una cuestión de autoestima o ansiedad por la forma en que tuvo que vivir creciendo, pero me temo que ama las cosas materiales más que a cualquier cosa. O parece obsesionada con las vidas de los ricos en lugar de mirar la maravillosa vida que construimos. Lleno de diversión, amistad, confianza y amor. O, Davi, ¿qué vas a hacer? Necesitas hablar con ella y averiguar qué está pasando antes de sacar conclusiones o tomar decisiones importantes. Además, Davi, tienes un fondo fiduciario de 15 millones de pesos esperándote. Y según tengo entendido, puedes empezar a gastar todo ese dinero ahora mismo si quieres. Lo sé, mamá, pero no entiendes. Esta no es la vida que quería. Y si está dispuesta a engañarme y arruinar nuestro matrimonio por regalos, entonces probablemente no es quien yo pensaba que era. Y no quiero comprar su amor por mí con una vida de riqueza en la que no estoy tan interesado. Para mí, ese tipo de dinero solo crea más obligaciones y más estrés en la vida, no menos. Entonces, ¿qué vas a hacer, cariño? No lo sé, mamá. Pero en este momento siento que si ella me engañó con su jefe, entonces el matrimonio está muerto y solo es cuestión de que yo lo termine. Si no lo ha hecho, entonces le pediré que renuncie a su trabajo y vaya a terapia conmigo para averiguar si puede ser feliz con la vida que llevamos. Ella no sabe sobre el fondo fiduciario y definitivamente no se lo voy a decir ahora. Pero, mamá, basta de eso. Me encargaré de ti este fin de semana. Habla con tu médico y veamos si no podemos volver al camino de la salud. Mali intentó llamarme toda esa tarde y día y yo no respondía ni escuchaba sus mensajes de voz. Finalmente, mi mamá me convenció de que al menos debería hacerle saber dónde estaba y que estaba bien. Así que acepté y la llamé. Mali. Veo que me llamaste. ¿Qué quieres, Davi? ¿Dónde estás? Te quiero. Eso es lo que quiero. No puedes simplemente alejarte de mí y no dejarme saber que estás bien. Debes darme la oportunidad de explicar. No es lo que piensas. No está pasando nada. Por favor, ven a casa para que podamos discutir esto. Mali, no sé en qué creer en este momento. No creo que pueda confiar en ti cuando me dices que no está pasando nada. ¿Cómo puedo pensar de otra manera cuando Sater te da más de 10 mil pesos en regalos y él no recibe nada a cambio? Davi, te amo. Necesitas confiar en mí. No quiero a nadie más que a ti. Son solo cosas. Sí, las amo y las quiero. Pero quiero estar contigo el resto de mi vida. Quiero tener una familia contigo y envejecer contigo. Pero también quiero que estemos financieramente seguros. Así que realmente creo que este trabajo nos llevará a más. Por favor, ven a casa y habla conmigo. Mali, no puedo entender cómo no ves y comprendes lo inapropiado que es para el dar y para ti aceptar tales regalos. Sí, aún no has hecho nada. Pronto esperará eso y sentirás que es algo que le debo. Davi, eso no es verdad en absoluto. El dinero no significa nada para Jai. Él tiene tanto de eso. Sólo me está recompensando por todas las horas y el arduo trabajo. Mali, realmente no sé qué pensar. Pero tengo este sentimiento en el pecho de que no me estás contando toda la verdad y me está quemando por dentro. No, Davi, ni siquiera pienses así. Por favor, vuelve a mí y te mostraré que eres el único para mí. Mali, no puedes resolver esto con sexo. De todos modos, necesito decirte algo. El cáncer de mi mamá ha vuelto y ahora estoy con ella. Y pasaré el resto de la semana y el fin de semana aquí cuidándola y planeo reunirme con su médico el viernes para tener una idea del pronóstico. Así que no me verás hasta el lunes por la noche, y si no estoy de vuelta para cenar, al menos te llamaré. Oh, no, Davi. Oh, es tan injusto que el cáncer haya vuelto. ¿Quieres que vaya y pase el fin de semana contigo? No quiero que estés ausente por tanto tiempo. Especialmente cuando estamos teniendo tantas dificultades. Puedo estar allí en una hora. No, Mali, eso no es una buena idea hasta que tú y yo descubramos hacia dónde va nuestra relación. Oh, Dios mío, Davi, ni siquiera digas eso. Nuestra relación no va a ninguna parte. Te amo y tú me amas y estamos hechos el uno para el otro. Deja de pensar así. No está pasando nada. Por favor, no pienses así. No podría soportar perderte. Mali, tengo que irme. Así que te veré el lunes. Y cuando hablemos, Mali, se honesta conmigo y descubriremos hacia dónde vamos. Colgué sintiendo que ella decía todas las cosas correctas, pero también sin decir nada que reprimente respondiera a la pregunta de por qué él le da regalos, por qué los acepta, y si había dormido con él. Tenía este terrible y molesto presentimiento de que ella ya había roto nuestros votos matrimoniales y que solo estaba tratando de averiguar cómo decírmelo sin perderme. Pasé el resto de la noche del miércoles y la mayor parte del jueves cuidando a mamá, y ella se sentía mejor para el viernes cuando fuimos a ver a su médico. El médico pasó tiempo a solas con ella, haciendo un examen y una actualización. Y después de que ella terminó y se fue, me invitó a su consultorio y cerró la puerta. Joven, temo no tener buenas noticias para ti. Tu madre me pidió que te hablara francamente y te diré lo mismo que le dije a ella. No creo que tenga más de tres a cinco meses para vivir. La quimioterapia no está funcionando esta vez, y no tenemos otras opciones de tratamiento para ofrecerle. La convencí de intentar tres rondas más de quimioterapia para ver si comenzaba a funcionar. Pero después de eso, me dijo que renunciaría a la lucha y solo quiere pasar el resto de su vida en paz. Cuando regresamos a su casa esa noche, lloramos juntos en el sofá y le dije cuánto la amaba. Le conté sobre la maravillosa vida que me había dado y cómo era la mejor madre que podía imaginar. Y lo decía en serio. Siempre ha sido mi compasión ética, la persona en la que siempre pude confiar para guiarme por el camino correcto en la vida. Nos abrazamos y recordamos los buenos tiempos del pasado, pero ella rápidamente se cansó y quiso irse a la cama. Me rogó que permaneciera optimista y no permitiera que los últimos meses de su vida se convirtieran en lástima por ella. Se sentía afortunada de haber vivido una buena vida y me dijo que yo era lo mejor que había hecho. Descansaba durante el día y se sentía mejor por la noche. Así que puse una película para ella, la acomodé en el sofá y le dije que iba a salir por un rato pero que volvería más tarde. Estaba hecho un desastre. Mi mamá se estaba muriendo y mi esposa probablemente me estaba engañando. Tenía ganas de agarrar una botella de tequila y ahogar mis penas, pero sabía que beber hasta desmayarme no resolvería nada. Después de pasar los últimos días pensando en los regalos de su jefe y en la última conversación con Mali, simplemente no podía quitarme la sensación de que Mali me estaba engañando. Sin tener una mejor idea de cómo descubrirlo, decidí pasar por nuestra casa y ver si estaba en casa o no. Llegué alrededor de las 5 de la tarde y estacioné al final de la calle desde donde podía ver la entrada de la casa. Su auto estaba en el camino de entrada y la puerta delantera interior estaba abierta, así que sabía que estaba en casa. Estaba pensando si subir y hablar con ella ahora sobre nuestros problemas cuando un Porsche azul metálico pasó velozmente junto a mí y se detuvo en nuestro camino de entrada. Cuando el auto pasó, noté el número 1 de High en la placa trasera. Dios, qué idiota. Pensé. Este idiota debe tener muy poca dignidad y enormes problemas de autoestima. Tan pronto como estacionó, Mali salió de la casa, cerró la puerta con llave y corrió hacia su auto. Estaba vestida para matar. Llevaba un vestido rojo brillante y tacones altos rojos. Llevaba medias grises oscuras y el vestido era tan corto que podía ver el encaje negro de la parte superior de sus medias. El recorte en la parte delantera era tan profundo que la mitad de sus senos estaban a la vista y con la ayuda del corpiño ajustado, estaban listos para salirse. Definitivamente no iba a funcionar. Me agaché cuando pasaron junto a mí y me sorprendió que Mali no reconociera mi auto, pero aparentemente ella estaba asombrada de estar sentada en el asiento del pasajero de un auto deportivo de 100 mil dólares. Decidí seguirlos y ver a dónde iban. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran estacionados frente a Mannis, la mejor parrilla de la ciudad. Satter salió y rodeó el auto y abrió la puerta de Mali y casi podía ver la saliva goteando de su boca cuando sus ojos se posaron en sus senos mientras la ayudaba a salir del auto. Caminaron, abrazándose, hacia la entrada del restaurante y desaparecieron adentro. Encontré un lugar para estacionar en la calle, agarré mi sombrero y mi chaqueta y luego caminé hacia el restaurante y entré lentamente. Los vi en la esquina de atrás, sentados juntos en un lado con su mano en su cadera mientras ella estudiaba la lista de vinos. Tuve que contenerme para no acercarme y echarles un jarro de agua en la cabeza, pero en cambio me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Me senté en el auto durante dos horas, manteniéndome ocupado leyendo varios blogs y artículos sobre divorcio en mi teléfono. Finalmente vi al ballet llevar el Porsche a la entrada y ambos subieron al auto. Esperaba que fuera el final de su encuentro, pero mis dudas crecieron mientras lo seguía por la calle. No tuvieron que esperar mucho, deteniéndose nuevamente en el ballet parking del Hilton y Satter rodeando el auto para abrir la puerta de Mali. Esta vez le dio un beso largo y prolongado mientras agarraba y apretaba su trasero al ayudarla a salir del auto. Ella se apretó contra él, puso su mano detrás de su cabeza y lo mantuvo allí mientras se besaban y pude ver cómo sus lenguas se entrelazaban entre sí. Esto fue suficiente para que entendiera que este era el fin de nuestro matrimonio. No había manera de convencerme de que no estaban teniendo relaciones sexuales y ni siquiera necesitaba verlo para saber qué estaba sucediendo. De hecho, no quería verlo. Estaba enojado, triste, confundido, sorprendido y muchas otras emociones. Mientras caminaba lentamente de regreso a la casa de mi mamá. Entré al camino de entrada y me quedé allí preguntándome cómo seguir adelante. Sabía que el divorcio era la respuesta, pero ella trabajaba para el mejor bufete de abogados de divorcios de la zona, así que sabía que iba a perder en cualquier divorcio. No teníamos mucho considerando que la casa era pequeña y tenía poco valor. Teníamos ahorros limitados. Ganaba más que ella, pero no mucho más, así que suponía que la pensión alimenticia, si acaso, sería baja. Pero una pregunta obvia era si ella y sus abogados descubrían el fideicomiso de 15 millones de pesos, lo cual ciertamente sucedería si, Dios no lo quiera, mi mamá muriera antes de que el divorcio se finalizara. Decidí que por ahora no era un problema. Pertenece enteramente a mi madre y hasta que ella muera no sería reconocido legalmente como un activo mío. Pero el médico no fue optimista en mi conversación personal con el de que ella tenía más de tres meses para vivir y el divorcio generalmente lleva al menos seis meses y aún más tiempo si el cónyuge está peleando y requiere asesoramiento, disputas, la división de bienes y Dios sabe que otras absurdas razones se pueden inventar. Estaba decidido a no dar ni un centavo de este dinero a Mali, así que necesitaba un plan. Podría haber desaparecido, tomar el dinero y huir, pero no iba a dejar a mi mamá y definitivamente no quería tener problemas ante el tribunal y esconderme esperando que no me encontraran. Podría haberme quedado en el matrimonio, ignorado a Mali y empezado a salir con otras personas, creando un matrimonio abierto. Eso no es mi estilo. Y definitivamente no se ajustaría a los principios morales de mi mamá. Podría haberla matado a ella y a High Satter, pero sabía que no valían la pena arruinar el resto de mi vida. Y el asesinato no estaba en mi ADN. Una idea para un plan comenzó a formarse en mi mente y aunque sabía que era un camino largo, si jugaba mi parte correctamente, tal vez podría hacerlo funcionar. Tendré que suprimir mi odio y deseo de venganza contra Mali y Satter. Pero si juego a largo plazo, eventualmente obtendrán lo que se merecen. Llegué a casa el lunes por la noche y tan pronto como salí del coche, Mali abrió la puerta y salió corriendo para abrazarme. Intentó besarme, pero la aparté y dije que necesitábamos hablar. La expresión en su rostro cambió de soca horror ante la idea de necesitamos hablar. Entramos en la sala de estar. Se sentó en el sofá y dio palmaditas al lado de ella. Pero me senté en la silla enfrente, lo que nuevamente la hizo parecer temerosa y desesperada. Davi, te extraño tanto. No puedes simplemente irte así. Te necesito. Te quiero tanto y me siento tan mal de que me hayas malinterpretado. Te amo. Viniste a casa para quedarte y podemos olvidar esta sospecha y la ira que sientes. La miré con desprecio, lo que nuevamente causó su soqui miedo. Mali, deja de mentir y hablemos honestamente. Sé todo sobre tu noche del viernes con Sater. Te vi en el restaurante y estabas vestida para seducir. Nunca te vestías así para mí. Pero tal vez eso sea porque no tengo un porche con placas de licencia estúpidas. Mali trató de decir algo, pero la interrumpí. Sshach, Mali, aún no he terminado. Te vi en el restaurante, en el reservado con su mano en tu muslo y casi estaba sentada en su regazo. Luego te seguí para recogerte en el Hilton y te vi intercambiar besos y caricias antes de entrar y pasar la noche teniendo sexo. Así que dejemos de mentir y comencemos el proceso de terminar nuestro matrimonio. Oh, Davi, no. Por favor, Dios, no. No lo amo. Solo te amo a ti. No hay forma de que terminemos nuestro matrimonio. Te necesito. Entonces, ¿por qué estás durmiendo con él? ¿Por qué me estás faltando tanto al respeto engañándome? Cuando dices que me amas, dime por qué demonios. Mali se encogió y se dio cuenta de que su única oportunidad era la verdad. Está bien, está bien. Soy solo una cazafortunas. Por eso no quiero ser así. No quiero esto, pero simplemente no puedo manejarlo. Cuando Hai empezó a tentarme con diamantes y pones, vestidos elegantes y zapatos, simplemente no pude resistir. Y todos esos almuerzos y cenas lujosos en restaurantes que solo podíamos soñar y facturas iguales a un salario semanal. Demonios, sí, dormí con él porque quería que siguiera regalándome con obsequios, dinero y ropa. Y juró que llevaría mi salario hasta lo más alto posible. Pero, Davi, por favor, créeme. No lo amo y nunca lo haré. Te amo y solo a ti. Sí, quiero las cosas que él puede darme, pero cuando lo beso, casi me siento enferma. Y cuando me toca, apenas puedo soportarlo. Es solo un trato, un rapidito, y ya está. Él nunca puede compararse con la forma en que me hace sentir. Y no lo amo, pero Dios me ayude, sí. Regalos y una sensación de riqueza cuando estoy con él. Oh, cariño, lo siento tanto. Y no quise mentirte, pero simplemente caí bajo la influencia de toda esta riqueza y no quería renunciar a ella. Oh, sé que sueno terrible solo por dormir con él por los regalos y las riquezas que puede darme, pero eso es lo que pasó. Y ahora que lo sabes, me siento mejor con mi culpa y ansiedad por ser descubierta. Bueno, Mali, definitivamente estás jodida. Entonces, ¿qué crees que pasará ahora? ¿Estás lista para renunciar a tu trabajo, ir a consejería y renunciar a tu codicia para ver si tenemos alguna posibilidad de reconciliación? Dios, Debbie, por favor no pidas esto. No quiero perderte, pero no quiero renunciar a la gallina de los huevos de oro. ¿Puedes dejarme hacer esto y considerarlo parte de mi trabajo? ¿Sabes, cuando regreso a casa después de su sexo patético, necesito tanto a un hombre real que te ataco y te dejo hacer lo que quieras conmigo? ¿No puedo compensarlo permitiéndote hacer lo que quieras conmigo cuando estamos juntos? Oh, Dios, sé que suena patético, pero si pudieras encontrar la fuerza para permitirme hacer esto, definitivamente te compensaré. ¡Qué tontería, Mali! ¿Cómo puedes pedirme que haga esto? ¿Quieres que me convierta en un cornudo para que tú puedas disfrutar de la riqueza y yo obtenga las sensaciones secundarias? Davi, no, no obtiene sensaciones secundarias. Cuando duermo con él, no significa nada. No siento nada y no siento amor ni emoción estando con él. Esas son cosas puramente materiales. Él puede darme amor y amistad y ser un compañero en mi vida, pero siempre serás solo tú. Entonces, Mali, ¿estás proponiendo un matrimonio abierto? ¿Duermes con él? Yo encuentro otras personas para sexo y placer. Pero seguimos casados y nos reunimos por la noche como si nada hubiera cambiado. No, Davi. No soportaría la idea de que estuvieras con otra mujer. No soportaría la idea de que estuvieras con ella y posiblemente tuvieras mejor sexo que conmigo. ¿O estás comparándola conmigo? ¿O peor aún, te enamoras de otra persona? Sé que es hipócrita y tal vez me hace parecer bastante superficial. Pero no quiero un matrimonio abierto. Solo quiero disfrutar de lo que me da, pagar con sexo patético e insignificante y quedarme contigo. En algún momento, esto terminará y solo seré tuya de nuevo. Mali, reclimente arruinaste nuestro matrimonio al tener sexo con él. ¿Cómo demonios esperas que acepte esto? ¿Qué tan patético crees que debo ser para siquiera considerar jugar el papel de un cornudo? Estoy tan enojado contigo en este momento que ni siquiera puedo estar aquí. Pero definitivamente hablaremos más sobre esto. Voy a regresar y quedarme con mi mamá por unos días y volveré el miércoles para discutir esto más a fondo. Por cierto, al menos estás usando condones. Mali no respondió a esta pregunta, solo me miró con desesperación en los ojos. Este momento se convirtió en el punto de no retorno para nuestra conversación. Salí de la casa, dejando a Mali confundida y desesperada, luchando con la idea de que sus acciones podrían tener consecuencias permanentes en nuestro matrimonio. Al regresar con mi mamá, pasé tiempo tratando de reunir mis pensamientos y determinar el mejor curso de acción no solo para mi relación con Mali, sino también para apoyar a mi mamá en su lucha contra el cáncer. Este periodo de mi vida fue un desafío que me obligó a encontrar recursos internos de fuerza y determinación de los que antes no era consciente. Tal vez nos veamos el miércoles, Mali. Abrí la puerta mientras salía y Mali comenzó a sollozar mirándome. Espera. Davi, por favor. ¿Puedes hacer el amor conmigo ahora y dejarme mostrarte cuánto te quiero solo a ti? Te extraño tanto, Mali. Necesitamos resolver nuestra relación antes de arruinarla aún más teniendo sexo en este momento. Dios, parece que has perdido completamente el contacto con la realidad. Y estoy tan enojado en este momento que ni siquiera quiero tocarte y mucho menos hablar de sexo. Con eso, cerré la puerta de un portazo mientras salía, sabiendo que la primera semilla de mi plan había sido sembrada y plantada. Veré si puedo llevarlo a cabo el miércoles. Si no, entonces nunca tendré sexo con ella de nuevo y simplemente comenzaré los trámites de divorcio. Me sentí asqueado por su comportamiento y ahora la odio, odio, mentiras, traición y no me quedaba ningún respeto por ella. Viendo que lo único que realmente importa en su vida es la codicia y la pasión por las cosas materiales, consideré seriamente ir con Sater y golpearlo hasta dejarlo hecho pulpa, luego llevar a Mali a terapia y obligarla a renunciar a su trabajo. Pero, ¿por qué? Ya ha perdido mi amor y respeto y en mi opinión no tenemos ninguna relación que valga la pena salvar. Así que en esta etapa, todo se reduce a un plan para deshacerme de ella de tu vida de la manera menos dolorosa e inexpensiva posible. Había investigado lo suficiente sobre el divorcio en línea para saber que sería costoso y me dejaría en una situación financiera difícil. También asumí que ella impugnaría y alargaría cualquier divorcio y parecía poco probable que pudiera divorciarme de ella antes de que mi madre muriera y el fideicomiso de 15 millones de dólares se transfiriera a mí como un activo. En mi investigación noté que a veces los divorcios amistosos y no impugnados se resuelven en tres meses especialmente cuando el mismo abogado representa a ambas partes y la división es acordada y amistosa. Esta oportunidad era clave para mi plan. Pasé los siguientes días ocupándome de algunas citas de masaje para mantener el flujo de efectivo pero sobre todo pasando tiempo con y cuidando a mi mamá. Miramos los álbumes de fotos de mi mamá nos reímos de algunos recuerdos y lloramos por otros pero estábamos juntos y recordé decirle una y otra vez cuánto la amaba y apreciaba cómo me crió y cuán maravillosos fueron mis años formativos. El miércoles llegó más rápido de lo que pensaba y me dirigí a mi casa para hablar con Mali nuevamente. Cuando entré estaba envuelta en una bata pero vi que llevaba medias y tacones altos. Pensé que acababa de llegar del trabajo así que le pregunté si ahora estaba cómoda y ella respondió cuando puedo estar contigo siempre es un momento conveniente para mí. Dave, repelmente te extraño y no me importa repelmente. Me gusta cómo está yendo nuestra relación. Necesitamos arreglar esto. Bueno, Mali, dime. ¿Cómo arreglarías esto? Dave, volverías aquí y harías el amor conmigo cuatro o cinco veces a la semana como solías hacerlo. Me tratarías exactamente como lo hacías antes de descubrir a Jai Sater y yo te trataría como mi rey y haría cualquier cosa para hacerte feliz. Sí, Mali, pero, ¿qué pasa con el problema real? ¿Qué hay de ti y Sater? Oh, Davi, si pudieras simplemente olvidarte de esto. Solo déjame tener esta parte de mi vida. Disfrutar de todas las riquezas que no podemos permitirnos. y luego volveré a casa contigo como siempre lo hago y te amaré apasionadamente. Disfrutemos de nuestras risas y conversaciones y simplemente estemos juntos como los únicos compañeros que hemos sido hasta ahora. ¿Me amas lo suficiente como para simplemente dejarme continuar así? Por favor, cariño, realmente lo haré mejor. Internamente, me repugnó. ¿Quién es esta mujer y qué le hizo a mi esposa? Pero jugando a largo plazo, dije, Mali, por favor escúchame atentamente y presta atención. Así es como lo veo. Somos un poco diferentes. Tú quieres disfrutar de todas las riquezas, los regalos, las cenas, la ropa, todas las cosas materiales finas de la vida que puedes obtener de Sater. Pero para eso, tienes que acostarte con él. Y hacer esto mientras tú y yo aún estamos casados me convierte en un cornudo. Y no podré soportarlo. Así que no puedo estar de acuerdo con lo que quieres. Eso deja solo algunas opciones. Podríamos tener un matrimonio abierto y yo podría encontrar muchas mujeres atractivas con las que tener relaciones sexuales. Pero podríamos seguir casados y aún pasar tiempo juntos, tanto en la cama como fuera de ella. No, Davi. No puedo estar de acuerdo con esto. Simplemente no puedo permitir que estés con otra mujer. De acuerdo. Entonces eso deja un divorcio. Oh, Dios, no, Davi. Nunca me divorciaré de ti. Nunca te dejaré ir. Por favor, cariño, ni siquiera lo menciones. Bueno, Mali, si solicitamos el divorcio por motivos de infidelidad y peleamos, perderemos todos nuestros ahorros. Gastaremos miles en abogados. Al menos yo lo haré. Tal vez tú puedas usar a Sater. Me quedaré sin un centavo sin un hogar. Y tú y yo sin duda arruinaremos cualquier relación que nos quede. Arrastrándonos mutuamente por el lodo de un divorcio conflictivo y desordenado. Entonces. Por favor, Davi, ni siquiera empieces. Este no es un buen plan. Necesitas estar en mi vida. Bueno, Mali, entonces por favor escúchame. ¿Quieres las cosas en la vida que Sater puede darte? Supongo que Sater te ha estado diciendo sobre dejar de lado y casarte con él. Al escuchar estas palabras, Mali apartó la mirada y susurró, sí, querido, pero nunca lo haría. Solo escúchame. Supongo que estuviste en su casa y probablemente tuviste relaciones sexuales con él algunas veces, ¿verdad? Mali volvió a mirar hacia abajo y sollozó un poco, diciendo, sí, cariño, por favor, perdóname. Lo siento mucho. Mali. Escucha, supongo que su casa es increíble. Si te casaras con él, imagina la riqueza que tendrías. Básicamente, todo lo que quieras. Una casa impresionante remodelada a tu gusto, un coche increíble, vacaciones en resorts de playa y ciudades grandes en las que solo puedes soñar con hospedarte en los mejores resorts y hoteles usando la mejor ropa, las mejores joyas, cenando en los restaurantes más exclusivos y de fiesta en los clubes más caros y exclusivos. Eso suena exactamente como la vida. O, lo que soñaste y lo que deseas. Y podrías tenerlo todo. Pero, Davi, nunca te dejaré. Te necesito. Te dije que él me complace con regalos. Pero nuestra vida amorosa es patética y realmente no tenemos una conexión como tú y yo. No puedo renunciar a ti. Me estremecí por dentro, preguntándome cómo Mali no podía entender que ahora no sentía ninguna conexión con ella, solo desprecio por cómo podía renunciar a lo que teníamos por unos míseros dólares y baratijas. Me hizo darme cuenta de que nunca fuimos replmente el uno para el otro y qué error sería pasar más tiempo en este matrimonio. Mali, dije, usando la voz más convincente de un vendedor que pude reunir, no tienes que pasar sin mí y yo no tengo que pasar sin ti. Tú y yo podríamos tener un romance secreto. Podríamos salir juntos y compartir nuestro amor y compañía. Yo sería cornudo como él lo está haciendo conmigo ahora, ya que él pensó que estaba bien tener una aventura con mi esposa. Creo que es justo que tú y yo tengamos una aventura a largo plazo que él no debería saber. Obtendrás lo mejor de ambos mundos. Puedes pasar tiempo conmigo y podemos tener sexo emocionante y salvaje y puedes obtener todas las riquezas que quieras de ello. La vi contemplándolo y eso me hizo perder aún más respeto por ella si eso fuera posible en este momento. Pero, ¿cómo puedo irme para verte y estar contigo? Trabajo para él y pasaré todo mi tiempo con él por las noches. Ahora que lo pienso, suena bastante terrible. No, Davi, no puedo hacer esto. Mali, después de que te cases, dile que no quieres seguir trabajando para él. Dile que ahora eres un socio igual en el matrimonio y no quieres arruinarlo con una relación laboral. Dile que te quedarás en casa, tal vez estudiar, trabajar en ti misma. Entonces, todo lo que tengo que hacer es reservar a todos mis clientes para la noche y tú y yo tendremos todos los días de la semana para divertirnos y pasar tiempo juntos todo el día. Así es como puedes tener dos cosas que deseas, sus posesiones materiales y la vida de lujo y yo como tu mejor amigo y amante cuando lo necesites. Vi las ruedas girando y supe que había sembrado una semilla que esperaba que creciera. Ahora necesitaba exponer los detalles, por supuesto, Mali, la única forma en que esto funcionará es si tú y yo tenemos un divorcio amigable, sin culpa, donde simplemente dividimos el dinero que ahorramos. Yo mantendré la casa para que tenga un lugar donde vivir y un lugar para que vengas y hagas el amor conmigo. Y ahorraremos todo nuestro dinero dejando que Sater sea el abogado para los dos. Pero él es un tipo un poco astuto, así que tendrás que convencerlo de que simplemente nos permita aprobar un divorcio amistoso muy rápido y en silencio sin tratar de encontrar cada centavo que tenemos y obtener tanto como sea posible para ti. Será realmente importante que podamos obtener un divorcio rápidamente porque en el proceso él espera que vivamos por separado y seguirás trabajando para él. Irreglmente no podremos comenzar nuestro romance hasta que estés casada y ya no trabajes. Pero creo que Sater, con sus conexiones con los jueces, podría hacer todo esto en tres meses o menos. David, no lo sé. Réclimente no quiero divorciarme, aunque quiero su estilo de vida. Pero, Dios, réclimente no lo quiero a él. No estoy seguro de poder vivir con él y ser su esposa. ¿No puede simplemente dejarme tenerlo al margen y mantener las cosas como están por ahora? Él no significa nada para mí y nunca nos quitará nada. Lo siento, Mali, pero ya hemos pasado por esto antes. No quieres una relación abierta, que es la única forma de permanecer casados. Me niego a ser un cornudo y dejar que duerma con mi esposa mientras me quedo en casa. Lo que queda es el divorcio. Y podemos hacerlo de la manera difícil, donde nos enfrentamos, perdemos todo, nos convertimos en enemigos amargos y nunca nos volvemos a ver. O podemos hacerlo de la manera que acabo de describir, donde tú y yo seguimos juntos a través de un romance emocionante y secreto a largo plazo y vives la vida del lujo que deseas a expensas de Satter. Pude ver que Mali estaba luchando y necesitaba tiempo para procesarlo todo. Sabía que necesitaba incentivo. Y aunque odiaba la idea de hacer el amor con ella, tenía que interpretar el papel y mantener esta ficción hasta que ella eligiera entre el divorcio número uno o el divorcio número dos. Me acerqué a Mali y le dije, sé que tienes mucho en qué pensar, cariño, así que dejemos esa idea de lado por ahora y simplemente disfrutemos de lo que podríamos tener. Si eliges el divorcio número dos, nos permite seguir haciendo el amor. Y creo que ambos necesitamos recordar ahora lo fantástico que es con estas palabras. Desaté su bata y ella sólo llevaba medias y tacones altos. Parecía que iba a intentar seducirme para ser cornudo, pero ya le había dejado bastante claro que esa era la única forma de que nos mantuviéramos juntos. Dos horas después, ambos estábamos acostados en el sofá completamente satisfechos. Mali, necesito regresar y cuidar de mi mamá. No se siente bien. Piensa en todo lo que hablamos y avísame cómo quieres avanzar. ¿Puedes decidir para mañana por la noche? No quería darle demasiado tiempo para pensar y pensé que una vez que la convenciera de aceptar el método de divorcio número dos, podría seguir adelante con el asunto y terminarlo lo más rápido posible. Davi, no lo sé, pero por favor vuelve mañana por la noche para que podamos repetir lo que acabamos de experimentar. Te necesito en mi vida y entre mis piernas. Cariño, fue increíble. Mali, ahora tenemos un plan potencial de cómo podría suceder esto y en mi opinión esta es la única forma. Volveré mañana por la noche y si podemos estar de acuerdo con este plan estaré encantado de hacerlo. Mientras conducía de regreso a casa de mi mamá me sentí un poco culpable sabiendo que estaba manipulando a Mali en la planificación para que no obtuviera mi dinero lo que eventualmente llevaría al fin de cualquier relación con nosotros. pero ella había tomado su decisión y no quería renunciar a la riqueza ni a lo que consideraba una buena vida. Así que razoné que obtendría exactamente lo que se merecía. La condición de mamá había permanecido estable durante la última semana o dos y aceptó tomar unas semanas más de quimioterapia para ver si se podían ver efectos positivos. Le gustaba tenerme cerca y traté de mantener nuestras conversaciones ligeras y positivas y no centrarme en su salud. La llevé a pasear y fuimos a algunos de los parques que le encantaba llevarme cuando era niño. Nos sentábamos en un banco del parque y veíamos a los niños trepar, luchar y jugar mientras mamá caía en un sopor relajante y subconsciente reviviendo los días en que yo era pequeño jugando en los columpios y toboganes. Mamá me pidió que dejara algo de dinero para Mali. No creo que se diera cuenta aunque Mali estaba engañando. En un divorcio normal, ella recibiría la mitad de todos nuestros bienes. Pero no entré en todo eso y le dije que estaría de acuerdo con lo que ella quisiera hacer. Acordamos que ella podría quedarse con sus diez mil dólares e ir invitada a la audiencia testamentaria con el abogado de mamá cuando llegara el momento. La siguiente noche, visité a Mali y le pregunté si había llegado a una decisión. Ella rió y vaciló antes de decir que simplemente quería que las cosas siguieran como estaban. En ese momento, me levanté y empecé a tomar mi abrigo y mis llaves y dije, bueno, Mali, esto no me conviene. Supongo que buscaré un abogado y comenzaré los trámites de divorcio. Haré que mi abogado contacte a Satter, ya que supongo que tú lo estarás utilizando. ¿Dios? No. Dave, ¿qué estás diciendo? ¿Será esto realmente para ti y para mí? No, cariño, no puedo permitir que eso suceda. Mali, hemos pasado por todo y solo hay una forma de avanzar. Así que por favor decide qué quieres hacer. De acuerdo. Maldición, Dave. Si esta es la única forma de mantenerte y disfrutar de lo que Satter me da, entonces creo que esto también estaría tramado. No me gusta. Y mejor que te redimas más a menudo y varias veces si sabes a qué me refiero. Con estas palabras, la levanté, la llevé al dormitorio, la acosté y le quité toda la ropa. Oh Dios mío, Dave, eso fue increíble. Podría haber sido el mejor sexo que tú y yo hemos tenido. ¿Puedes quedarte a pasar la noche? Sí, Mali. Pasaré la noche contigo. Y mañana por la mañana podemos hacer el amor de nuevo. Ambos estábamos relajados y abrazados cuando dije, Mali, he estado pensando en cómo hacer que Satter nos represente a ambos y obtener un divorcio amistoso rápido. también estaba pensando en cómo te acercaste a la idea de dejarme. Pensé que tal vez necesitábamos venderle algo. Preparándote y ayudándonos a hacerlo. ¿Qué tienes en mente, Dave? Necesito de alguna manera obtener un video de ustedes dos juntos para poder usarlo para convencerlo de que nos represente a ambos. Podría instalar una cámara oculta aquí en nuestro dormitorio. Y podrías atraerlo aquí para un rapidito cuando venga a buscarte en una cita. Luego, unos días después, le dirás que sé todo sobre ustedes dos. Le dirás que sospeché y que instalé una cámara en el dormitorio. Dile que sugerí que renunciaras e iríamos a terapia. Pero dijiste que no. Lo elegiste a él. Después de eso, podría acercarme a él con el video y convencerlo de que lo haría público si no nos ayuda a obtener un divorcio rápido y gratuito. Oh, no, Dave. No quiero que me veas con él. ¿No te romperá el corazón, Mali? Sí, será difícil. Pero estoy intentando salvar nuestra relación con el plan de convertirme en tu amante después de que te cases con él. Y creo que esto nos ayudará a lograrlo. Compraré una cámara e instalaré en nuestro dormitorio. Y todo lo que tienes que hacer es atraerlo aquí, darle sexo rápido. Y luego puedo usar eso para pedirle con fuerza que nos represente a ambos y apruebe rápidamente un divorcio sin culpa. Terminamos nuestra conversación con otra sesión apasionada. Y aunque aún sentía cierta culpa por las manipulaciones que había hecho, decidí que ella era quien había arruinado mi amor, nuestro matrimonio, y ella necesitaba aprender una lección. Vida que merece. Reprimente fue difícil para mi ser íntimo con ella en esta etapa, sabiendo que también estaba durmiendo con Sater. Pero lo enfrenté teniendo sexo puramente salvaje y animalístico con ella. Ya no había más asuntos de amor. Ya no había más contactos visuales o declaraciones de amor. Ya no había más sexo tierno, lento, largo y sensual. Era estrictamente una carrera para divertirse y seguir adelante. Seguí volviendo a casa de mi mamá casi todas las noches, con la esperanza de consolarla y pasar tiempo con ella. Pero definitivamente era un nivel de evasión, de pasar más tiempo con Mali de lo necesario. Ella ya no me hablaba sobre Sater o su trabajo y sentía que estaba avergonzada de su aventura y su posición, pero no tanto como para renunciar a la riqueza que valoraba tanto. Para el viernes siguiente, instalé una cámara en nuestro dormitorio principal y tracé un plan para Mali. Ella debería haberle dicho a Sater que yo estaba trabajando hasta tarde y pasaría el fin de semana con mi mamá y que Sater debería recogerla el viernes por la noche para una agradable velada de cena y baile. Le pedí que se vistiera lo mejor posible con una falda corta, medias con costura y una blusa que mostrara mucho escote. Estaba estacionado al final de la calle cuando este tipo engreído en su porche con placas de matrícula personalizadas estúpidas pasó conduciendo y se detuvo en el camino de entrada. Mali lo llevó a la casa y estuvieron dentro durante unos 40 minutos antes de salir, así que estaba bastante seguro de que lo hicieron. Mientras se alejaban en su auto en la noche, entré en la casa, saqué las tarjetas de memoria de la cámara, descargué el contenido en mi computadora, borré el contenido y guardé la cámara. Mientras revisaba y editaba las imágenes, vi por qué Mali estaba tan emocionada después de eso. Bueno, eso es para lo que se inscribió. Y ahora estaba claro para mí que todo se trataba del oro. Definitivamente no le daba muchas posibilidades de éxito a su matrimonio y no estaba seguro de si Satter se protegería con un acuerdo prenupcial o no. Para ser honesto, no me importaba. Sabiendo el apetito sexual de Mali, no podría soportarlo como su único compañero sexual por mucho tiempo. Por supuesto, ella contaba conmigo. A la mañana siguiente, fui a Mali y le dije que era hora de poner en marcha el plan. Mali, necesitas llamarlo. Dile que sospechaba y instalé sonido y video en nuestra habitación y te sorprendí teniendo sexo en nuestro dormitorio principal. Luego dile que te pedí que fueras a consejería. Pero en tu opinión, nuestro matrimonio ha terminado porque lo amas y quieres estar con él. Déjalo así y luego me encargaré yo. Oh, Davi, simplemente no sé qué hacer con todo esto. ¿No podemos simplemente olvidarnos de este plan de divorcio y seguir haciendo lo que hemos estado haciendo? Sabes, te daré tanto placer todas las noches y podremos. Todavía podemos encontrarnos y pasar tiempo juntos. Así que recibiré algunos regalos de Satter. Solo lo considero un bono por el trabajo que hago para él. Mali, recibes estas cosas porque duermes con él. Y no hay forma de que pueda permitir que este arrogante, rico idiota me haga cornudo y duerma con mi esposa. Hemos pasado por esto una y otra vez y esta es la única manera. A menos que quieras que me vaya y desaparezca de tu vida para siempre. No, no, no. Definitivamente no quiero esto. Ojalá me dejaras tenerlo todo. Si realmente me quisieras, simplemente dejarías que esto continuara hasta que me cansara. Mali, puedo notar que si realmente me quisieras, nunca habrías hecho esto. Es demasiado tarde para toda esta charla. ¿Quieres continuar o estamos terminando aquí? Dios, Davi, eres tan terco. No me gusta. Pero si esta es la única manera que nos queda, entonces supongo que debería hacerlo. Hablaré con Jai hoy sobre el divorcio y sobre él y yo ser una pareja, tal como dijiste. Llamé a Mali más tarde esa noche desde la casa de mi madre para preguntar cómo había ido. Davi, simplemente entró en pánico. Tenía tanto miedo de que vinieras tras él. También está absolutamente aterrado con la idea de que este video se haga público. Arruinaría su reputación y afectaría su práctica si la gente descubriera que sedujo a su asistente personal y destruyó su matrimonio en el proceso. Sí, Mali. Y imagina si voy a la Asociación de Abogados Americana. Quiero decir, tal vez perdería su licencia para ejercer, al menos por un tiempo. Oh, Dios, no hagas esto. Entonces las riquezas dejarán de venir. Pensé para mí mismo que era típico, que su primera preocupación era el dinero, pero no dije eso. En cambio, le dije, Mali, voy a contactarlo y arreglar las cosas. Acerca del divorcio, creo que para vender toda esta situación deberías decirle que me he mudado con mi madre mientras todo esto sucede. No funcionará. Además, ahora ella ha dejado la quimioterapia y se está debilitando más y más y realmente necesito pasar el mayor tiempo posible con ella. Te veré cuando pueda. Probablemente no hasta el fin de semana. Organicé una reunión con Sater como un cliente potencial bajo un nombre falso y le advertí a Mali que no estuviera en la oficina a las 4.30 pm el día que planeaba encontrarme con él. Ella estuvo de acuerdo y otra persona me dejó entrar en su oficina y le anunció que el señor Jones había venido a verlo. Se levantó sonriendo y tuve que hacer todo lo posible para no romperle los dientes de adelante o golpearlo en la entrepierna. Hubiera sido divertido simplemente irrumpir en su oficina y no podía imaginar un objetivo más fácil para golpear pero tenía que seguir el plan. Ignoré su mano cuando la extendió para estrecharla y dije señor Sater gracias por reunirse conmigo. En primer lugar mi nombre real es Dave Jacobs y mi esposa es Mali Jacobs tu asistente personal con quien dormiste. puse mucha ira y amenaza en mis palabras iniciales y él lució sorprendido y luego asustado. Rápidamente retrocedió detrás de su escritorio. Ahora señor Jacobs ni siquiera piense en volverse físico o terminará en la cárcel y le costará mucho tiempo y dinero salir. Mire lo siento por lo que pasó. No fue mi intención enamorarme de Mali y hacer que ella se enamorara de mí pero sucedió y simplemente no pudimos alejarnos el uno del otro una vez que nos dimos cuenta de que éramos verdaderos compañeros del alma. Probablemente no quieras escuchar esto y sé que te gustaría golpearme en la cara en este momento pero nuevamente eso sería un gran error. ¿Qué demonios haces aquí Sater? Sabes que Mali te eligió a ti sobre mí y se negó a trabajar en nuestro matrimonio así que supongo que ganas. Sin embargo no voy a simplemente caer sobre mi espada a menos que me ayudes con eso. Le entregué la unidad USB y le dije puedes ver esto en tu propio tiempo pero básicamente muestra a ti y a Mali teniendo sexo en mi casa y en mi dormitorio principal. Sater hay dos formas en las que podemos avanzar. El peor escenario es si peleo con Mali por el divorcio. Consigo un abogado y ella te contrata a ti o a alguien de tu personal y se convierte en una pelea prolongada. Enviaré este video a periódicos, sitios de redes sociales, la asociación de abogados, tus padres y amigos. En resumen, a cualquier persona que se me ocurra en un intento de destruirte ahora, Jacobs, espera. Esto también herirá a Mali. ¿Reclimente quieres hacerle esto a la mujer que amas? Además, ¿cómo te sentirás sabiendo que todos saben que tu esposa te engañó? Debe haber otra idea en tu cabeza. Así que pongámonos a ello. Sí, Satter, la tengo. Sé que perdí a Mali contigo. Así que básicamente quiero terminar este matrimonio rápidamente y seguir adelante. Pero no quiero perderlo todo en el proceso. Y quiero que Mali esté bien cuando todo esto termine. No tienes que preocuparte por Mali, Jacobs. Voy a cuidar muy bien de ella. Y sí, también quiero que tu matrimonio termine rápidamente para que Mali y yo podamos seguir adelante juntos. Bueno, entonces, mi propuesta para ti, Satter, es que representes tanto a Mali como a mí en un divorcio sin culpa, sin disputa. Podemos dividir nuestros ahorros, que son efectivamente cero. pero me quedo con la casa, que, nuevamente, tiene prácticamente cero capital. Tal vez diez mil pesos a lo sumo en el mercado. ¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera esté en garantía. En este punto, de todos modos, solo toma la lista de activos de mí. Hazla como si estuviera dividida. Nos dividimos en menos de tres meses y no nos costará nada a mí ni a Mali. Si estás de acuerdo, entonces no tendremos que involucrarnos en todas las batallas desagradables y juegos sucios que ocurrirán si no se cumplen mis condiciones. Entonces, Jacobes, ¿es eso? Te estoy presentando a ambos sin pago para dividir todo excepto la casa por la mitad. ¿Y estás listo? Sí. Pero no olvides, el tiempo se está agotando. Quiero irme del estado y comenzar una nueva vida en menos de tres meses. Tú también probablemente serás más feliz sabiendo que no estaré aquí para impedirte a ti y a Mali comenzar una nueva vida. Supongo que tienes algunos jueces que te son favorables y si lo pides y saben que es un divorcio frívolo, acelerarán su presentación y finalización. Sí, Jacobs, puedo hacer eso. Bueno, déjame confirmarlo con Mali. Pero si ella está en la misma página que tú, tenemos un trato. Solo envíame una lista de activos y empezaré a trabajar en la documentación de inmediato. Te daré los papeles la próxima semana. Solo los firmas y me los devuelves y nos pondremos en marcha. Me puse de pie, tratando de no sonreír y con una mirada de disgusto, me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la oficina, diciendo, no pretenderé estrecharte la mano porque mi instinto sería romperte la muñeca. Cuento contigo para que eso suceda para que ambos podamos seguir adelante. Cuando llegué a casa, le envié a Sater una lista de activos y luego actualicé a Mali sobre dónde estábamos. Se veía agotada y exhausta y cuando finalmente habló, sentí un destello de culpa. Pero una vez más, me recordé a mí mismo que esta era la cama que ella había hecho y ahora tendría que acostarse en ella. Dave, estoy tan confundida acerca de todo este plan. Sé que ahora Sater querrá que me quede en su casa y me presionará para pasar más y más tiempo juntos como pareja. No estoy seguro de poder lidiar con eso. Realmente no quería que ella viviera con Sater a tiempo completo si aún tenía que ser su pareja sexual durante tres meses. Entonces sugería Mali. ¿Por qué no le dices a Sater que no te sientes bien viviendo como pareja hasta que te divorcies y hasta que tú y Sater se casen? Dile que me mudé con mi mamá, que no es una mentira, por cierto. Así que dile a Sater que estarás en casa sola y aún pueden tener citas en secreto, pero no quieres que la oficina o el público lo sepan hasta que nuestro divorcio esté oficialmente finalizado. Cuando regresé a casa de mi madre, estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Dijo que se sentía débil, pero en realidad se sentía mejor sin quimioterapia. Insistió en hablar sobre el funeral, qué canciones quería que se cantaran, quién debería estar allí, quién debería leer de las escrituras y qué pensaba decir en mi discurso de despedida. Tuve que salir de la habitación antes de que comenzaran a caer las lágrimas. La vida puede ser tan injusta. Mali fue bastante exigente durante los siguientes meses con respecto a que volviera a casa y satisficiera sus necesidades sexuales. Cada vez que la visitaba, había evidencia cada vez más obvia de los regalos que había recibido de Satter. Ropa interior exquisita, joyas, zapatos de tacón alto caros, incluso un abrigo de visón. La última vez que pasé por allí, tenía un lujoso SUV Volvo estacionado en su patio que dijo que era su coche de empresa. Para ser honesto, estaba indignado pero no quería discutir nada que pudiera alterar la situación. Vine únicamente para cumplir mi papel en esta etapa. Comencé a tratarla muy rudamente durante nuestros encuentros sexuales. Quizás mi decepción se reflejaba en nuestro sexo. Me entregaron los papeles de divorcio en casa y causó un torrente de lágrimas y dudas para Mali. Pero resistimos la tormenta y seguimos avanzando. Los meses pasaban lentamente y para mí, la única emoción real que quedaba era la depresión y el dolor debido al deterioro de la salud de mi madre. Estaba tan cansado de Mali que pasaba el menor tiempo posible en nuestra casa diciéndole que necesitaba pasar todos los días con mi mamá. Finalmente, llegó el día en que Sater me envió un correo electrónico con el documento de divorcio adjunto. Me informó que todo estaba finalmente oficialmente divorciado y que necesitaba seguir adelante y mantenerme alejado de Mali. Él le dijo lo mismo a Mali y ella dejó la oficina ese día fingiendo enfermedad y corrió a casa para hacer el amor conmigo. Pero yo me fui. Ella llamó y yo no contesté. Estaba listo y ahora todo lo que quedaba era de alguna manera hacerle saber que la relación había terminado. Concerté una cita con ella para el sábado por la mañana pero fue el comienzo del peor día de mi vida. Mi mamá se desmayó en la mesa de la cocina esta mañana y no pude despertarla. Llamé a la ambulancia Zen y la ambulancia se la llevó y yo lo seguí al hospital. Le mandé un mensaje de texto a Mali sobre lo que había pasado y cancelé nuestra cita de la mañana diciéndole que la contactaría más tarde. Mamá murió esa noche en el hospital. Nunca recuperó el conocimiento y tranquila dejó su cuerpo en medio de la noche. Le sostuve la mano mientras daba su último aliento. Regresé a la casa de mi madre y lloré en mi sueño y al día siguiente me obligué a organizar todos los detalles del funeral sobre los que mi madre había hablado tan insistentemente. El funeral tuvo lugar cuatro días después y mi discurso fúnebre hablaba del amor que mi madre me había mostrado y de las valiosas perlas de sabiduría que me había dado a lo largo de mi vida. La iglesia era su fortaleza de paz esperanza y gracia y le dije al pastor que en un futuro cercano la iglesia recibiría una donación muy grande por voluntad de mi madre. Le mandé un mensaje de texto a Mali sobre el funeral de mi mamá y le pedí que no viniera. Seguí ignorando sus llamadas pero sabía que sólo estaba posponiendo el inevitable enfrentamiento. Finalmente tuve la oportunidad perfecta para poner fin a las cosas cuando el abogado de mi mamá me llamó para concertar una cita para leer y ejecutar el testamento. El abogado también pidió el número de Mali ya que su mamá le dejó un regalo en efectivo de 10 mil pesos. Llamé a Mali y le conté sobre el fallecimiento de mi mamá y el funeral. Mali dijo que ahora estaba comprometida y que después de la muerte de mamá quería abrazarme y reconfortarme y mostrarme su apoyo. También dijo que era hora de comenzar nuestro romance y salir regularmente para que pudiera recibir consuelo y amor de mi parte mientras recibía cosas materiales de Satter. Le hablé sobre la lectura del testamento y le pedí que viniera a la oficina del abogado al día siguiente a las 10 de la mañana para escuchar y llevar a cabo el testamento de mi madre. Ella estuvo de acuerdo pero estaba confundida sobre por qué necesitaba estar allí. Le dije que mi madre le dejó un regalo y el administrador del patrimonio quería llevar a cabo los deseos de mi madre. ¿Un administrador del patrimonio? Pensé que tu mamá solo tenía una casa y un poco de seguridad social así que probablemente no sería mucho. Pero qué maravillosa bendición tendría ella al pensar en mí. No fui una muy buena nuera y especialmente la evité después de que te engañé con Satter. Me siento culpable por eso y por todo lo demás pero ahora podemos dejarlo todo atrás y comenzar nuestra vida amorosa de nuevo. Nos vemos mañana a las 10 Mali dije terminando abruptamente la conversación. Mi dolor mi enojo y mi repugnancia estaban surgiendo a la superficie pero sabía que ahora estaba llegando al final y pronto comenzaría mi nueva vida. En la lectura del testamento Mali y yo fuimos conducidos a una sala de conferencias bastante lujosa en el bufete de abogados Jenkins, Jenkins y Malory. Nos sentamos en lados opuestos de la gran mesa de conferencias mientras el señor Jenkins abría el testamento y comenzaba. Miró a Mali y dijo Mali Jacobs tu ex suegra te ha dejado la suma de 10 mil pesos que se te pagará hoy sin ninguna otra condición. Ella me pidió que te transmitiera un consejo y es que una buena vida no se trata replemente de dinero. Así que echa un buen vistazo a lo que tienes que es verdaderamente importante y no te dejes engañar por cosas que son simplemente belleza pasajera. Mali se encogió ante la reprimenda apenas disfrazada de su difunta suegra a través de su abogado pero se controló con eso. Jenkins le entregó el cheque le pidió que usara el dinero con prudencia y luego se volvió hacia mí. David Jacobs tu madre dejó las siguientes instrucciones para el resto de su patrimonio. Una casa valorada en 500 mil pesos y sin hipoteca se te está dando para que hagas lo que quieras. La suma de un millón de pesos ha sido donada a la Iglesia de Cristo a su discreción. La cantidad de cuatro millones de pesos fue donada a la Sociedad Americana del Cáncer de Mama para ayudar a investigar y eliminar el cáncer de mama y la suma de 9.5 millones de pesos. El resto de su patrimonio se está transfiriendo a ti, su único heredero y se transferirá esta semana a cualquier cuenta que especifiques. Lo siento mucho por tu pérdida. Con estas palabras se levantó y salió de la habitación dejando a Mali y a mí solos. Cuando miré a Mali su mandíbula estaba floja y respiraba con dificultad. Creo que estaba en shock. Y finalmente cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo me miró con una mirada enojada, herida y desconcertada. ¿Qué demonios? ¿Dabe? ¿Tu mamá era rica? Se suponía que debía saber que tu mamá era rica. ¿De verdad? Oh, sí, Mali sabía que después de que mis abuelos murieran hace 10 años terminaría recibiendo un gran fondo fiduciario de ellos. Mi mamá apenas tocó ese dinero para sí misma. Dabe, esto es genial. Ahora somos ricos y puedo deshacerme de este aburrido y repugnante Sater y podemos volver a estar juntos. ¿Cómo puedes ser tan ignorante, Mali? Tú y yo hemos terminado. La primera vez que rompiste nuestros votos matrimoniales y te acostaste con Sater por algunas joyas, vestidos y cenas elegantes, moriste. Para mí, no eres más que una casa fortunas. Y francamente, tu comportamiento me disgusta. Organicé un divorcio rápido para que tus manos codiciosas y ávidas no pudieran alcanzar el dinero que se suponía que yo heredaría. Y supe desde la primera vez que te vi a ti y a Sater juntos que tú y yo estábamos acabados. Y solo era cuestión de tiempo antes de que pudiera sacarte de mi vida. Mali se alejó de mi estallido de ira y dolor. Mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. Y la miré con disgusto. Seguí gritándole, ahora en aumento, alimentado por mi ira acumulada por su traición a la muerte de mi madre y lo cruel que puede ser la vida. Vendiste el amor que tenía por ti barato a un tipo rico, desesperado y solitario a quien ni siquiera respetas ni amas. Dices amarme, pero mira más profundamente y te darás cuenta de que solo te amas a ti misma. Irregulmente solo estás interesada en tratar de ser rica. No permitiría que tuvieras acceso a este dinero después de ver tu verdadera personalidad. Tú y yo hemos terminado. Y mi plan es salir de esta oficina y nunca más volver a verte. Maldita sea, Dave. ¿Cómo pudiste? Me tendiste una trampa. ¿Por qué no me ayudaste? Sí, tengo una necesidad de dinero y cosas. Sabes cómo crecí. No teníamos nada. No éramos respetados. Nos trataban como basura. Me lo inculcaron desde pequeña y a lo largo de mi vida. ¿Qué solo eres digno de respeto si tienes dinero? Pero te amo, Dave. Realmente lo hago. Deberías haberme mostrado nuestro posible futuro. Eso es una tontería, Mali. Oh, sí. Creo que entiendo. Probablemente crees que solo el dinero merece respeto. Pero te respetaba por lo que eras. O por lo que pensaba que eras. ¿Eras? Te amaba por lo que eras y te lo demostraba cada día. Teníamos algo maravilloso hasta que te cansaste de nuestra vida de clase media y quisiste más. Aún no entiendes. Vendiste nuestro amor, nuestra amistad y cada oportunidad de vivir juntos por unas pocas riquezas insignificantes. Cuando te cases y vivas con Sater teniendo todas las cosas que deseas. Pero date cuenta de que no tienes chispa ni felicidad en tu vida. Tal vez entonces verás que las posesiones materiales son las cosas más insignificantes de la vida. Te has vendido por cosas que te traerán poco consuelo. Estoy completamente disgustado contigo y nunca más podré compartir mi amor contigo. Tal vez todo no esté perdido para ti. Renuncia a Sater. Deja tu trabajo. Sal por tu cuenta e intenta encontrar algo que te haga feliz. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a California para comenzar una nueva vida y ver si eventualmente puedo encontrar a alguien que solo me quiera a mí sin importarle una vida de dinero y joyas sino basada en una vida de amor respeto y amistad. Te deseo suerte y trataré de recordarte como la hermosa joven esposa que amaba antes de que tu avaricia nos destruyera. Mali se acurrucó en su silla escuchándome con una expresión de sorpresa y dolor en su rostro y luego estalló en lágrimas y bajó la cabeza sobre la mesa sollozando. Oh Dios, ¿qué he hecho? Me sentí terrible pero había terminado y necesitaba irme antes de decir más. Así que me puse de pie y en voz baja le dije lo siento, Mali, pero no hay manera de avanzar entre nosotros. Buena suerte y adiós. Me di la vuelta y prácticamente corrí fuera de la habitación y bajé a mi coche. Conduje de vuelta a casa de mi madre y hice el último paso de mi plan. Envíe el video de Sutter teniendo sexo con Mali a la Asociación Americana de Abogados con una carta de presentación explicando lo que hizo. Luego envíe la misma carta y video a varios de sus empleados con los que había contactado sobre el divorcio y al National Enquirer, pidiéndoles que investigaran una historia sobre un abogado de divorcios que arruinó un matrimonio seduciendo a su asistente personal, luego tramitó un divorcio rápido y autónomo sin pago para deshacerse de su esposo para poder casarse con ella. Sí, mentía Sutter sobre nuestro trato. Decidí que el infierno había seducido a mi esposa con dinero y poder. Merecía algo de retribución por sus acciones. Me entristeció que esto probablemente también destruiría aún más a Mali, quizás incluso terminaría con sus posibilidades de casarse con Sutter. Pero ambos me habían engañado y mi dolor requería algo de retribución antes de poder seguir adelante. Esperaba que esta fuera la última vez que tuviera que pensar en High Sutter. Dave Jacobs vendió ambas casas, empacó algunas cosas importantes para él y se mudó al oeste a San Diego para comenzar una nueva vida. Abrió su propia consulta de masajes y fisioterapia, junto con un estudio de pelatis y yoga equipado con las últimas innovaciones en el tratamiento de dolencias físicas y rehabilitación. Aproximadamente dos años después de establecerse, comenzó a salir con una maestra de pelatis contratada que tenía el cuerpo de una diosa y la personalidad de una santa. Su relación floreció en amor y devoción completa y decidieron casarse y compartir su amor para siempre. Durante los siguientes años, tuvieron un niño y una niña y pasaron el mayor tiempo posible juntos como familia, disfrutando de los placeres simples de la vida, surfeando, andando en bicicleta, haciendo senderismo, acampando y expresando amor y respeto mutuo. Dave nunca supo lo fantástico que podría ser el verdadero amor hasta que tuvo una familia a la que cuidar. High Satter no perdió su licencia, pero sí perdió varios empleados y mucho respeto y amistad entre sus colegas y otros contactos. Se convirtió en algo así como una broma. El National Inquider escribió una historia sobre él y pasó por mucha vergüenza e incomodidad durante varios meses hasta que se calmó. Pero la historia seguía apareciendo cuando alguien buscaba información sobre él o su firma en Internet. Su práctica legal y sus reservas sufrieron mucho debido a las consecuencias y su firma ya no estaba entre las 25 mejores de la región. Dos años después, Mali y Satter se casaron. Pero High fue lo suficientemente inteligente como para hacer que Mali firmara un acuerdo prenuptial antes de la boda que establecía que si cualquiera de las partes cometía infidelidad, el matrimonio se disolvería y cada uno se quedaría con los activos que trajeron al matrimonio. Mali se vio obligada a renunciar porque ninguno de los empleados en la firma la respetaba. Se convirtió en ama de casa. Lo único más aburrido que sus días eran las noches cuando tenía que someterse teniendo sexo con Satter. O Reclimente se consintió con ropa, joyas, viajes, autos, cenas elegantes. Pero nada de esto Reclimente la hizo más feliz. La vida con Satter se convirtió en una prueba de resistencia y no duró mucho. Doce meses después de su boda, Satter regresó a casa en medio del día laboral para encontrarla en su cama con uno de los abogados junior de su firma. Inmediatamente la echó y despidió al abogado en el acto. El divorcio siguió rápidamente y la última vez que alguien supo de ella se había mudado al este y estaba tratando de comenzar una nueva vida. En su nueva vida tenía suficiente dinero después de pagar los gastos de subsistencia para salir a cenar o tener una despedida de soltera de vez en cuando. Pero se encontró sintiendo más alegría en esta vida de la que alguna vez se acercó con Satter. Aún extrañaba y amaba a Dave, pero finalmente se dio cuenta del desastre que había traído a su vida al perder a la única persona que consideraba su alma gemela por la posesión a corto plazo de algunas joyas y ropa bonita. Quizás Reclimente comenzó a entender que la buena vida no se trata solo de dinero. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.